¡Adelante! Perdona por la austeridad, envié al servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar... ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre? ¿O con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? Si hablase con el primero, le diría que se sentase, que fuera civilizado y que cenásemos juntos. Pero eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez. Te sentaste justo aquí. Sí, Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba... ¿Cómo ahora? ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí. Ah. Quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Bien. Si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí juntos para ir a esparcir las cenizas. Entonces debes de ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros monos y empezar a lanzar su mierda por ahí. Pero mira, empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. ¡Qué aburrida! Otra, podrías sentarte, disfrutar de la comida. Y luego iríamos a esparcir las cenizas de tu madre. Juntos. ¿Y a quién mataste? ¿Eh? ¿A Amita? ¿A Zaval? En realidad no importa. Ya lo sé. Quiero oírtelo decir. Que te jodan. Cielos, muchacho. Ni siquiera has parpadeado. Bueno. ¿Te das cuenta de que estás regalando tu país, verdad? Es tuyo. Siempre lo has ido. Quirate pertenece. Te saqué del autobús para entregártelo. Supongo que podrías recuperarlo. Estás a medio camino. Eran dos y ya solo queda uno. No es que quiera darte ideas. Pero ahora sabemos que eres capaz de hacer lo necesario. Bueno. Supongo que ya no hay prórrogas. ¿Vamos? Y no te olvides de tu madre. ¿Te das cuenta de que esa urna es lo único que queda del viejo AJ? Del AJ de antes de Kirat. Cuando las esparzas, los lazos con esa antigua vida, se irán. ¿Y luego qué pasará? Supongo que podrías hacer lo que hice yo cuando Mohan mató a la Xmana. Oh. Eso no lo sabías, ¿no? Sí. Tu padre mató a tu hermanastra y en consecuencia tu madre lo mató. Yo solo continué lo que empezó. He matado a tanta gente por ellas. Pero entonces, me di cuenta de que estaba usando la muerte de la Xmana como excusa para hacer mi voluntad. Igual que tú usas esas cenizas como excusa para obrar a tu antojo. Y está de puta madre. Bien. Al fin lo has hecho. Ya sabes, la única vez que estuve en este lugar, entré cuerdo y salí... Ah, sí. Pero tú... Tú saldrás convertido en rey. Adelante. Haz lo que has venido a hacer. Toda decisión viene a consecuencias, AJ. Te he entregado, Kirá. Pero me voy a quedar en el helicóptero. ¡Ay, gana muerto! ¿Se acabó? ¡Hemos ganado! ¡Es increíble! AJ, ¿aperiguaste dónde está la Xmana? Sí, a mitad. Mi madre ya descansa en paz. Muy bien, AJ. Tómate tu tiempo. Necesitaremos tu ayuda para la reconstrucción. Pero eso será mañana. Hoy te has ganado un descanso. Estamos... Estoy en deuda contigo. Gracias.